¡Suscríbete! Dispositivo puesto. Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico. Faltan 10 segundos. Cinco segundos y contando. El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico. Será detectado si permanece... Lo hicieron. Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico. Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo. Su posición está comprometida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!